¿Qué es el ayuntamiento? No es cierto, la empresa general cobró todas sus facturas pendientes en el año 2012 a través del mecanismo del plan de pagos. Es cierto que había facturas aquí pendientes por un corte de 600 y pico mil euros y que en el 2012 se saldaron esas facturas a través del plan de pagos a proveedores que estableció el ministerio. Por lo tanto, no es cierto que ahora el ayuntamiento tenga que realizar un desembolso económico de 800 y pico mil euros para el pago de las facturas de esta empresa. Si es cierto que el ayuntamiento presentó un recurso porque general quería cobrar los intereses de demora de esas facturas, el ayuntamiento entendía que no los podía cobrar porque se había acogido al plan de pagos y por eso el ayuntamiento recurrió ante esos intereses. Y es cierto que el recurso ha sido fallado en contra del ayuntamiento y sí obliga a pagar esos intereses al grupo generada por aquellas facturaciones. Eso sí es cierto, pero esos intereses se las ascienden a 70 y tantos mil euros, 73 mil euros, creo recordar, de cabeza. No hay que hacer un desembolso de 800 y pico mil euros, sino que lo que tenemos que pagar son esos 73 mil euros de intereses que, por cierto, en este pleno del próximo lunes va una modificación de créditos que se hace precisamente para hacer frente al pago de esos intereses. El grupo generada trabajó en este ayuntamiento desde noviembre del 2007 hasta noviembre del 2009, es decir, en la actual legislatura, con este equipo de gobierno, el grupo generada no ha trabajado nunca en este ayuntamiento. Fue en la legislatura anterior donde se generó esa deuda que nosotros pagamos a través del plan de pago a proveedores, del primer plan de pago a proveedores del ejercicio 2012. Digo esto porque también he leído en esa noticia, o tengo una pregunta incluso para el pleno, del por qué esas facturas no se incluyeron en el plan de pago a proveedores, cuando sí se incluyeron en el plan de pago a proveedores. ¿Qué es lo que pasa? Que el grupo generada había endosado esas facturas a otras empresas, con lo cual realmente quienes figuran en el plan de pago son las empresas que tenían endosadas esas facturas y son esas empresas a las que recibieron el dinero del plan de pago a proveedores, pero no porque lo dijo Rondonito, sino porque el grupo generada había endosado las facturas por voluntad propia. El grupo generada, por tanto, no consta en el plan de pago a proveedores. Sus facturas constan, como hay que pagarlas, a otras empresas. Y en eso es en lo que el juez, desde mi punto de vista, de forma equivocada, dice que el grupo generada no está en el plan de pago. Y, por lo tanto, que no tiene que renunciar a sus intereses. Repito, de forma equivocada, porque esas facturas que se pagaron a otras empresas correspondían a las que se le debían al grupo general. Lo sorprendente de todo esto es que, en el fallo del recurso, que es lo que me imagino que habrá leído el señor Armando Esteve, viene explicado. Es decir, hay un momento, en los fundamentos de derecho, en donde dice, tal y como ponen de manifiesto ambas partes, ambas partes es el Ayuntamiento de Novela y el grupo general, la corporación demandada abonó la cantidad de vida en concepto de principal. Es decir, que el fallo del recurso está diciendo que el principal ya estaba pagado. Y también dice que la Administración sostiene que la práctica totalidad de las facturas reclamadas se encuentran endosadas a tercero. Por lo tanto, si el señor Armando Esteve ha leído este fallo, que, ojo, este fallo viene de septiembre del 2012, si el señor Armando Esteve ha leído este fallo, no entiendo cómo puede decir que el Ayuntamiento tiene que pagar ahora 800 y pico mil euros en concepto de principal más intereses. Cuando, repito, el propio fallo está diciéndote ya que el principal está pagado. Y eso es del 2012. Con lo cual, si en septiembre del 2012 el fallo dice que el principal está pagado, antes de septiembre del 2012 nosotros ya habíamos pagado todas esas facturas. Pero es que eso mismo se repite en otro fallo del recurso, en este caso con fecha 15 de julio del 2014, que es el recurso, el fallo al recurso que presenta el Ayuntamiento. Le dice al Ayuntamiento, oiga, no tengo que pagar intereses porque se acogieron a un mecanismo de plan de pagos. O sea, aquí también se reconoce que el principal está pagado. Lo reconoce la propia empresa. Dice que lo que tenemos que pagar son los intereses. Y, repito, ahí es donde viene el conflicto porque nosotros decimos que si se acogió a un plan de pagos no hay intereses. Por lo tanto, creo que, yo no sé si es porque hemos entrado en una época pre-electoral y todo vale, o cualquier cuestión de esas, pero me preocupa mucho que el señor Esteve no sepa leer incluso lo que dicen las propias sentencias judiciales. O que lea lo que le conviene, o que sí lo lea y luego diga lo que le da la gana ante los medios de comunicación. Yo repito, ahora mismo el Ayuntamiento no tiene que hacer frente a ningún pago de ochocientos y pico de mil euros por esta sentencia. Ya está hecho. Vamos a pagar setenta y tres mil que ya tenemos previsto. Y que ya se le ha notificado, se le va a notificar estos días al propio juzgado, que diga, estamos tramitando la modificación de créditos, o todos los brazos que llevan la modificación de créditos, para hacer efectivo el pago de esos intereses. Repito, desde mi punto de vista, equivocadamente, por parte del juez, que no ha tenido en cuenta que esas facturas se pagaron, eran de un grupo general, aunque se pagaron a otras empresas, porque el propio grupo general las había endosado a otras empresas. Y a desmentir esa información que hoy aparece en grandes titulares, en algún medio de comunicación provincial, desmentirla simple y llanamente, porque no es cierta. No es cierto lo que se dice en esa noticia, no es cierto lo que dice el señor Armando Esteve en esa noticia.